Hablar de turismo, pues sí encierra muchas actividades que se requieren hacer, ¿no? Y creo que las vías de comunicación juegan un papel muy importante para que eso se ve. Esto permite la accesibilidad a los lugares a donde la gente desee ir o a donde quiera, en el lugar que se quiera promover el turismo. Entonces, yo comentaba que el hecho de tener la carretera, el doble carril, de lo que es la ciudad de Huamúchila, Mocorito, y así mismo de Huamúchila, Angostura, esto permitiría o facilitaría las cosas para que la gente les dieran ganas o se motivaran a ir a ver lo que cada uno de los municipios tiene o lugares turísticos que se manejan como región del Ébora. Y así nos faltaría lo que es el aeropuerto, que es otro medio, otra vía de comunicación que es muy importante, porque la gente puede venir directamente y no tener que hacer escala de llegar a Guasab, a Culiacán, y de ahí trasladarse en un vehículo hasta aquí. Entonces, yo creo que siempre las vías de comunicación son muy importantes y sobre todo que estén en buen estado. ¿Sería la prioridad no... Gracias. 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 Gracias.